Alimentada por tu cuerpo Me mostrabas tu grandeza Contemplándote en mi interior Veía Que aunque eras Dios, eras hombre Eres amigo, aunque eres Señor No te espantas de mis flaquezas Eres amigo, aunque eres Señor ¿Me entiendas? ¿Me comprendas? ¿Me comprendas? Eres amigo, aunque eres Señor Por eso me acerco a ti Con confianza Sin temor Porque eres amigo Y mi Señor Alimentada por tu cuerpo Me mostrabas tu grandeza Contemplándote en mi interior Yo veía Que aunque eras Dios, eras hombre Eres amigo, aunque eres Señor No te espantas de mis flaquezas Eres amigo, aunque eres Señor Por eso me acerco a ti Con confianza Con confianza Si Señor de amor Porque eres amigo Y mi Señor Y mi Señor Y mi Señor Y mi Señor Gracias por ver el video.